La decisión por parte del Gobierno Nacional de intervenir la nueva EPS tiene consternados a muchos de sus usuarios. La incertidumbre que los invade se debe a no tener certeza sobre el futuro de la entidad, sobre todo en quienes tienen patologías y requieren servicios con frecuencia. A mí eso me preocupa porque como aquí me están atendiendo bien, no sé cuando venga que en realidad atención me vayan a dar. Entonces me tiene muy preocupado eso porque no sé en realidad que me venga mañana, porque aquí en este momento yo me siento conforme, me siento bien, me siento bien atendido y me sostienen la enfermedad que tengo. Uno queda con incertidumbre porque ellos por lo menos jugar con la vida del colombiano es muy difícil, con la salud, ellas son personas que ya necesitan, requieren pues muchos médicos, muchos especialistas, pero claro hay incertidumbre. Tenaz, la verdad es tenaz, uno quedarse sin EPS, sin una salud, sabiendo que uno tiene un tratamiento. Está preocupante y más de uno dice quién sabe qué va a pasar ahorita con el cambio, preocupante, sí. Y que la EPS siga así porque hasta ahora para qué, no es por nada, pero atención ha sido buena. Va a haber congestión en cuanto a los servicios y se tardarían las atenciones médicas, citas y todo lo que. En el caso de mi esposa que tiene ya una patología y requieren de temprano, de a tiempo los controles. Me han atendido muy bien, he estado hospitalizada varias veces, me han hecho varias cirugías. En este momento me mandaron a casa un eco, claro, diagrama. Esta mañana vine porque me hicieron también unos exámenes del oído porque estoy perdiendo la audición. Entonces imagínense si nos quitan esa EPS, ¿qué vamos a hacer? No, yo no estoy de acuerdo con que nos quiten la EPS. Por el momento la atención sigue prestándose con normalidad. Sin embargo, los usuarios continúan con dudas y temores. Sin embargo, los usuarios continúan con dudas y temores.